La gama Nayeko Play, juguetes para los perritos. Bueno, pues la gama Nayeko Play tiene estos juguetes que son muy interactivos para los perros. Lo primero que os tengo que decir es que no los dejéis solos con ellos, son juguetes para que nosotros juguemos con ellos. Están construidos de un material fabricado 100% poliéster, hay algunos de ellos que combinan cuerdas también, que nos valen como efecto de limpiador dental, que son 100% algodón. Los tintes, por supuesto, no son tintes naturales, no son tintes tóxicos. Y bueno, la única precaución es que no los dejéis solos con los juguetes, sino que son juguetes interactivos, son para jugar nosotros con ellos. Y bueno, pues como veis, despierta un poco el instinto de presa y de caza que tienen en general todos los animales. Está muy bien para educarlos en casa a tener cosas que puedan morder, que puedan destrozar y evidentemente no lo hagan con otras cosas de casa. Aunque estos juguetes, como os digo, son 100% interactivos, son para estar jugando con ellos y controlándolas, porque sí que es verdad que hay algunos perros que, sobre todo los de tamaño más grande, que los pueden llegar a destrozar y tragarse algunas partes. Por tanto, siempre estad bien pendientes de cuando estéis jugando. Son juguetes para estimular y jugar con ellos. La verdad que el tacto, al ser poliéster, es un tacto muy agradable que además al animal le apetece morderlo. Desarrollan un poco toda la cognición del perro, todo el apartado ese de instinto cazador y bueno, al fin y al cabo que juguéis. Casi todos llevan incorporados bocinas dentro que les llaman muchísimo la atención. Si os fijáis, mira. Muy bien. No hay más que deciros, simplemente que son juguetes que son muy seguros, que llevan tintes que son naturales, que no son malos para ellos. Y bueno, no solo se deben usar en cachorros, por supuesto. Sabéis que los perros mantienen ese carácter juguetón durante toda su vida y bueno, pues son ideales también para enseñarles a atraer, siempre como les gusta mucho la interacción. Si yo lo lanzamos, ya veréis como enseguida lo va a atraer porque siempre busca la interacción, busca que se lo... Eso es, lo cojamos y pelear con nosotros. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!